Cuarto Dardo, somos Canal Véalo. Se retira del Consejo Municipal el proyecto o el acuerdo municipal, proyecto de acuerdo, para el empréstito de 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos, los de la Comisión salieron desesperados. ¡Sí, sí, sí, sí! Y el mismo alcalde dice, no, lo retiro. Me imagino que va a presentar otro, posiblemente por los mismos 200 mil millones, pero ya con otras condiciones. Por ejemplo, y yo lo dije acá, ¿para qué una pista atlética en el estadio, cuando necesitamos nuestros deportistas, tenga una continuidad? No, que haya un estadio de atletismo o un mini estadio, un lugar adecuado para atletismo, siempre lo he dicho desde el año 2008. Cuando hacía fiebre de fútbol, cuando tenía la revista Nuestro Fútbol, cuando presentaba deportes en Telecafé. Es que mi historia deportiva ha sido muy grande. Entonces, hacer una pista atlética digna para ellos, que si les dio la gana de ir a las 5 de la mañana a practicar, pues que puedan. Pero si está a las 5 de la mañana va al estadio, no, no puede entrar. Y si ese día de pronto Suárez dice, es que necesito hacer una práctica de táctica donde nadie puede ver de los deportistas de atletismo no pueden entrar. No. O que de pronto la CONME vuelve por decir, ah, es que no puede, durante los últimos 3 días al partido, del Pereira o del Medellín, o cualquiera que juegue acá que le preste el estadio, no puede utilizarse el escenario, entonces no pueden ir a practicar. Ah, que hay un evento, un concierto de Blesi, entonces no pueden ir a los atletas. Tengan su propio escenario, entonces yo creo que es bueno que el alcalde reflexione sobre eso y no meta entre esos 200 mil millones de por una pista atlética en el estadio. Busque otra opción, pues diría yo, humildemente, ¿no? Sin meterme en que los concejales van a ir, de rodillas te pido que mire, que vea, yo voto sí, 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 sí. No me hay necesidad de eso. Si es bien para la ciudad, voten lo que quiera. Si vamos a tener desarrollo para la ciudad, gástese la plata que quieras. Yo estoy de acuerdo, don alcalde.